Música Señores, saludos, buena tarde, bienvenido a ENM. Un gran placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 25, 25 de abril, año 2023. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo. ¿No, Freddy? Le des my guerra. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué bien? ¿Cómo anda la cosa? Yo estoy bien y pico. ¿Lloviendo y haciendo sol? Sí, porque la verdad es que qué bueno que está lloviendo. Especialmente en las montañas. Y esa zona que amerita, que llueva mucho para que siempre haya suficiente agua en los ríos y en el subsuelo. Y así tengamos una agricultura frondosa. Un ecosistema de calidad. Pero la verdad es que te siente un tremendo calor. Sí, un calorazo, un calorazo. ¿Eh? Bueno, recuérdese que vamos camino al verano. Sí. Y eso no es fácil. Si desde la primavera ya la temperatura es tan alta, imagínese usted cuando llegue el de verdad. Bueno. Mire, mundo, quiero que iniciemos nuestro espacio de hoy pasando balance a lo que fue la jornada de huelga de 24 horas ayer en la 14 provincia del Cibao y la Costa Norte. Donde los organizadores del evento la calificaron de exitosa porque el gobierno intentó reunirse con ellos, pero ya era tarde, dicen ellos, para plantearle que levantaran el paro. Ellos no acudieron a ese llamado, continuaron con su esfuerzo y dicen ellos que felizmente el comercio cerró su puerta en gran parte y que las clases se suspendieron y que el tránsito disminuyó progresivamente durante todo el periodo de llamado a huelga. Y tienes razón, lograron algo, pero no fue todo lo exitosa que ellos aspiraban a que fuera. De toda manera, ahí están las demandas que plantearon los organizadores del paro. El primer punto era un aumento salarial de un 70%, algo imposible. El segundo era que se elimine la ARS, algo imposible. El tercero, rebaja de los combustibles. Eso es atendible. El gobierno en eso ha sido un poco inflexible. Y pienso que esa parte pudiera revisarse porque la gente está cansada de ver que los precios del petróleo en los mercados internacionales están por debajo de las expectativas que el gobierno se creó para fijar el precio que está ahora casi a 300 pesos el grado de la gasolina. Hoy, el referente oeste, esa para occidente, estaba a 75 dólares el barril. Y eso amerita que se revisen los precios, porque está por debajo de 70 hace días. En Europa está un poquito más caro. De toda manera, el gobierno, si quiere hacer un buen ejercicio y tratar de equilibrar la cosa, que revise alguna de esos reclamos de esa demanda que hicieron los huelguitos. Por su parte, el gobierno, vía el vocero del Palacio, Homero Figueroa, hizo la evaluación del paro, dijo que el paro fue un fracaso, porque ciertamente se suspendieron las clases, pero por asunto de seguridad. Y que el tránsito estuvo normal en la mayoría de los pueblos donde estuvo el paro. Y dicen puntualmente que en Dajabón no se sintió la huelga y que el mercado de los lunes se dio normal y fue verdad. En Puerto Plata no se sintió el paro y hasta llegó un crucero y los turistas se desmontaron y circularon y no hubo asomo de huelga en Puerto Plata ni en esa costa norte, donde incluye Sosúa, Cabarete, Río San Juan, Nagua, Atasamana. Por ahí no se sintió asomo de huelga. Es decir que, haciéndole evaluación, decir que tienen razón los dos. El gobierno dice que la huelga fracasó y los huelguitas dicen que fue un éxito. Bueno, mire, cuando usted pide un paro de 24 horas en 14 provincias, pretender que en la 24 va a ser un éxito, evidentemente que eso no es cierto. Cada provincia tiene sus características, tiene sus intereses, y el gobierno tiene sus amarres en algunas, en otras no tanto. La verdad es que, con las imágenes que yo vi, me dicen a mí que fue exitosa. Porque yo le voy a decir una cosa, para que sea exitosa no tiene que haber pleito. Una huelga lo que tiene que decirme es que la gente no salió a trabajar, que la gente se quedó en su casa, que la gente manifestó una protesta pacífica, no saliendo. Lo que yo vi, fue por temor o no, no lo sé. Ahora, todas las imágenes que yo vi en las diferentes provincias, todo está normal. Pero yo estoy hablando, estamos hablando de, por ejemplo, Santiago. Santiago es una ciudad que tan meten por nada que aquí, que es la capital. Sí, sí. Entonces usted veía un tránsito ligero. Bueno, eso le dice usted, que hubo algún nivel de éxito. Un 100% no, pero hubo un éxito en ese proceso de huelga. Ahora bien, miren, el problema aquí no es discutir si la huelga tuvo o no éxito. El problema es que el gobierno pueda tomar el termómetro, no por la huelga, sino por lo que realmente está pasando, lo que está sintiendo la población respecto a este gobierno. Bueno, vuelvo a reiterar que todas las encuestas, odiando la parte electoral, en una tal Luis por allá arriba, en otra está Leonel, en otra está Abel, en otra está hasta Carlos Peña, está altísimo en una. Ok, ahí yo interpreto que hay manipulaciones, y no voy a entrar en ese tema. Si no, yo quiero insistir en la coincidencia que tienen todas las encuestas por las variables socioeconómicas. El costo de la vida, la inflación, el desempleo, la salud, la educación, la delincuencia. Miren, miren, el sábado nos llamaron varias personas a denunciar que en San Pedro de Macorís hay varias escuelas que no están dando prácticamente clase, que para que se dé clase tienen que los mismos profesores y los padres de los alumnos que limpiar el aula porque no hay consejería. Porque los cancelaron y entonces el de San Pedro, cancelaron uno de San Pedro y entonces contestaron uno que vive en la Romana, con un acto mayor. Y un largo etcétera de todo lo que está pasando en educación cuando no lo vamos a volver a repetir. Y lo que está pasando, y lo que ha pasado con la energía eléctrica, que no han triplicado la tarifa y nos están dando apagones, porque a mí me están dando apagones. Yo tengo dos semanas cogiendo candela con los apagones. Sí, sí, han vuelto. Ok. Entonces, si hablamos del otro, la delincuencia ni hablar. Sale un reporte de que la delincuencia ha bajado un 48%. Y la respuesta es que van y asaltan a unos arroceros que estaban en una reunión con el presidente de la República. Miren si está controlada la delincuencia. Si hablamos del pasaporte, ya ustedes saben. No hay pasaporte, pero porque quieren hacer un fideicomiso del pasaporte con la libreta. El 911, que era un servicio 1A. Ahora toda la ambulancia vive en dañada. Y así empiezo a hablar de uno a uno de los servicios, y la verdad es que han desmejorado significativamente. Y eso no lo resuelven las encuestas. Todo el que fue hace fila a pasaporte, que antes duraba 5 minutos para recibir el pasaporte, y ahora hace fila y hace fila y no puede viajar, y ha perdido el negocio, y ha tenido problemas, porque no puede viajar porque no hay pasaporte. Todo el que se ha muerto porque el 911 no llega temprano. Todos los padres de los hijos de los neonatos que fallecieron en los hospitales, que es de acuerdo a lo que dice el equipo de salud de la Fuerza del Pueblo, eso es solo la punta del iceberg de lo que ha estado pasando con el tema de niños que fallecen. Porque no solamente en el hospital San Lorenzo de los Minas, en todo aquí es un desorden. Por ahí estaban pasando una imagen en el Salvador Gautier, que los muertos lo están tirando en el patio. Señores, oigan, oigan, entonces, ¿qué pasa? Esas reivindicaciones de la zona norte, ¿qué sucede? Que hace alrededor de un año y medio, que el gobierno, que le hicieron ese mismo huelga, el presidente de manera petulante, dijo, no, eso es el deseo de fuñil que tiene, porque ahí hay demandas que son imposibles de cumplir. Y es verdad, estamos de acuerdo. El don Freddy lo dijo al inicio de su comentario, que muchas son imposibles. Pero hay otras que sí. ¿Y qué pasa? Que hace un año y medio que se reunieron con ese grupo y le prometieron que íbamos, ok, estas son imposibles, pero con esta, con esta, con esta, con esta, le vamos a cumplir. Ha pasado un año y medio y no han hecho nada. Bueno, lo que sí yo insisto en decirle que no pasó nada y eso ya es un éxito. Apenas resultó una persona herida en hora de la tarde, pero no se vieron esos violentos enfrentamientos que se dan entre los manifestantes, los belgarios y la policía. Y apenas se vio esa persona que resultó herida. Y no fue ni siquiera una herida mortal, sino en una pierna. Un golpecito ahí. Y yo me alegro de que no haya pasado nada, porque el éxito de la huelga es cuando hay muertos, porque entonces ahí eso, esa selva a lo huelguista y el movimiento se alza y continúa. Entonces yo no, no, por eso digo que el balance fue bueno. Mira, don Freddy, ¿cómo va a pasar algo? Porque para una guerra, ninguna guerra yo había visto tantos militares. No, no, pero espérese, es que justamente... No, pero está bien. Dejo decirle, la fecha 24 de abril, solo asusta la fecha. Por lo de abril del 65, por lo de 24 de abril del 84. Entonces, si esta gente convoca para ese día, cuando se sabe la historia que tiene esa fecha, bien hizo el gobierno, las autoridades, de militarizar la zona completa. ¿Por qué eso se llama prevención? No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Hay que evitar que hayan exceso. Ahora, lo importante, don Freddy, insisto, es que necesitamos un gobierno que sea eficiente. Necesitamos un gobierno que ejecute las cosas. Necesitamos un gobierno que cumpla con lo que promete. Sí. Que ese es el problema. Que cumpla con lo que promete, que no lo está haciendo. Y esa es mi gran queja. Lo otro de, ojalá haya fracasado la huelga. A mí eso me importa un carajo. Yo no quiero huelga tampoco. ¿Para qué huelga? En una situación tan difícil como la que está pasando en la República Dominicana. Miren, señores. Miren. Yo no sé si la gente puede entender. La gente no entiende en el bolsillo. Pero para lo que le interesa este tipo de programas. En el primer bimestre del año pasado, la economía creció un 4.5%. El primer bimestre del 2022. En el primer bimestre del 2023 creció un 1.1%. Eso es un colazo, una caída estrepitosa de la economía dominicana. Entonces, no estamos en un momento fácil de la vida nacional. Porque la economía está paralizada. Y eso, y eso, que si usted compara la inversión del Estado Dominicano, este año, respecto al año pasado, en los primeros dos, tres meses. Entonces, hubo un aumento importante de la inversión pública, que es una de las falencias del gobierno dominicano. Bueno, sin embargo, este año aumentó la inflación, digo, perdón, la inversión. Y sin embargo, la economía, como quiera, se cayó. ¿Por qué? Porque hay una situación de crisis internacional, que tiene consecuelas aquí internamente. Y porque el propio Banco Central, para controlar la inflación, ha tenido que aplicar una política restrictiva con el tema de la tasa de interés, y ha sacado una cantidad impresionante de recursos. Si usted compara la cantidad de circulantes que hay ahora mismo, respecto al año pasado, también se ve que hay una merda. Porque el Banco Central está decidido a hacer converger la inflación actual con la meta de inflación, que es de un 4%. Entonces, mientras eso esté pasando, vamos a tener una situación económica extremadamente difícil. Imagínese que ahora se le ponga el aderezo de que haya huelgas, y de que haya enfrentamientos, y de que haya... No, nadie quiere nada de eso. Lo que sí queremos es que el gobierno tenga la capacidad de concertación, pero además de concertación, que tenga la capacidad de cumplir con lo que promete en ese proceso de negociación. Así es. Mire, la prensa nacional y la internacional destacan hoy cómo ha ido agravándose la crisis social, económica y política que vive el hermano país haitiano. Y da cuenta de que en los últimos días la violencia se ha elevado a un grado tal que ayer hubo un incidente mayor que horroriza, una multitud agarró 14 pandilleros y le pegó fuego. Vivo. Y se ve cómo esa gente utiliza el método del suplicio del collar, le ponen una goma de carro usada y le pegan fuego ahí a la persona viva. Y eso hicieron delante de todo el mundo. ¿A los 14? A los 14. Y le rociaron gasolina. Entonces, está llegando a un extremo ese estado de violencia que ya eso es insoportable. Hoy hay un reporte de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, una institución que depende de Naciones Unidas, y dice que de noviembre a esta parte, o sea que son unos cinco meses, son más de 400 los muertos que ellos tienen registrados. O sea, esa institución tiene esos registrados. Y da cuenta que en el día de hoy fue muerto a tiro uno de los jefes de una de las más poderosas bandas armadas que operan en Puerto Príncipe. Ciertamente eso coincide con un anuncio que ha hecho la Cancillería Dominicana de que el Canciller Roberto Álvarez está participando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde nuevamente va a plantear o está planteando la necesidad de que la comunidad internacional se interese por pacificar Haití, porque esa gente no tiene gobierno, está dominado en más de un 60% la capital por las bandas armadas, y eso es alto peligroso, peligroso por la vida que se están perdiendo, peligroso por la República Dominicana, que sienten en esos movimientos crecientes una amenaza y peligroso para la región, porque cada vez que pasa un día en ese estado de violenciación, miles de los haitianos que tratan de huir para donde sea, la parte más cercana que tienen en la frontera y para allá huyen a pie, pero en el mar todos los días salen embarcaciones hacia Cuba, hacia Puerto Rico, hacia las islas, menores. Entonces, es un estado que está contaminando la región. Es una amenaza permanente, no solo para la República Dominicana, para la región. Y en esa tesitura, nuestro canciller vuelve a plantear en Naciones Unidas la urgencia que tiene esa nación de que vaya una fuerza militar a tratar de pacificar esa sociedad. Don Freddy, es increíble lo que está pasando con Haití, pero especialmente increíble es la actitud indolente que tiene la comunidad internacional respecto a lo que está pasando ahí. Miren, don Freddy, que la sociedad civil, que la gente común pare una guagua que descubre que ahí hay unos delincuentes que posiblemente eran bastante bellacos, que la gente actuó de esa manera, pero el simple hecho de que lo paren y lo quemen delante de todo el mundo sin ningún temor a represalias. Se supone que sea delincuente o no, en un país medianamente civilizado, realizar una masacre así quemando vivo a 14 personas, aunque sean 14 demonios, se supone que tiene que ver una autoridad que evite eso y si se hizo hay alguna represalia. Entonces, a nadie le aborda ningún temor porque sabe que no va a pasar nada, no habrá ninguna consecuencia por haber cometido un acto abominable. Posiblemente, no lo sé, pero si eran delincuentes posiblemente ellos hicieron actos todavía mucho más infernales que lo que les ocurrió a ellos. Pero lo que quiero decir es que ver ese escenario dantesco es definitivamente una muestra de que ya Haití no colapsó, ya Haití no es nada, ya Haití es una selva de gente que ya uno no sabe si decirle gente. Bueno, ayer oí una frase que me despertó la atención porque alguien le decía a otra persona el país más pobre de la región es Cuba y el otro le respondió no Haití, dice no porque Haití no es país. Sí, de verdad. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos. Gracias.